Shalom, amados, ajín, amadas, sagradio, de gozo y paz, que el eterno les bendiga, les guarde, les habla el roe Javier Palacio Celorio. Miren, les mando fotos y video, la luna llena, para empezar, no es luna creciente o cuarto menguante, no, 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 es luna llena, ¿se acuerdan? De este 15 del séptimo mes, inicio de la gran fiesta de Sukkot. La luna está totalmente llena y es una luna de sangre que ningún calendario lunar tenía programado. Estábamos esperando la luna de sangre del 16 de mayo del año 2022, pero miren cómo se puso la luna. Ahora, se les mandan estas fotografías, sacadas más o menos al cuarto para las 8 de la noche, aquí en Tehuacán, Puebla, México, desde la misma congregación Gozo y Paz, repito, en Tehuacán, Puebla, México. Nuestro amado Agluís hizo el zoom hacia atrás y se ven unas construcciones de color normal, para que ustedes vean que no hay engaño, no hay filtros, digamos, no hay mentira, no, la luna se puso totalmente roja aquí, al menos en Tehuacán, Puebla, México. Desde la congregación Gozo y Paz les mando un saludo y haxameag. ¿Esto qué significa, amado Rue? Bueno, significa que juicio viene y pronto, y muy fuerte, porque esto no estaba anunciado, amado Sahin. Yo los bendigo a todos y, bueno, vamos a seguirnos gozando con la gran fiesta de Sukkot. Repito, estas fotografías y estos videos se tomaron cuarto para las 8 de la noche del día lunes 20 de septiembre, 20 de septiembre del año 2021 gregoriano, que equivale al 15 del séptimo mes hebreo. Shalom, amado Sahin y haxameag. Compartan esto por todas las redes sociales. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Shalom, Ubrajá. Leitraot. Hasta pronto.